Pero enseguida quieren dárselas de inteligentes y sabiosos. No es que tengo que hablarte así, porque alguien en la vida tiene que decirte por qué razón el 90% de tu vida adulta lo has pasado metida en un apartamento viendo televisión sola, llamando por teléfono para pedir comida china y comértela sola. ¿Entiendes? Totalmente sola. Eso es mentira, Manuel. ¿Cómo se te ocurrió hablarme así, si tú apenas me conoces? ¿Adelante? Sí, disculpe, señorita Enriqueta. El chino le trajo aquí lo de siempre para el almuerzo. ¿Se lo dejo aquí, sí? Gracias. Ay, te odio, Manuel. Te odio por tener la razón. Te has quedado como el papel. Dime, ¿qué tienes? No, 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 nada. Nada, nada, nada. ¿Pero cómo que nada, mi vida? ¿Alguna cosa te habrá dicho esta llamada, no? Sí, sí, digo, no, 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 grosería, es pura grosería. Algún ocioso que no tenía nada más que hacer. Pero, ¿por qué carambas no habría cogido yo el teléfono? Dime. Oye, acostúmbranle a llamarte muchas veces, así, porque a última hora lo denunciamos. No, 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 no acostumbran, pero, pero es la primera vez, pero si, 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 vuelve a suceder, yo te aviso. Bueno, pero me estás botando, me estás botando. No, 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 que decidiste irte, Paco, ¿verdad que sí? Sí, 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 porque ya ha pasado el tiempo. Vengo Dios, Paco, vengo Dios. Ay, Ramón. ¿En serio no están dispuestos a apoyarte? Bueno, bueno, Adolfo, Adolfo está dispuesto, pero en este momento no tiene la disponibilidad económica. El sireno tomó oposición, Rogelio tú lo conoces, es el espíritu de la contradicción. Bueno, bueno, entonces vas a tener que hablar con Carlota, yo no creo que Rogelio esté negado. Bueno, negado, negado no está, pero sí, sí, me pidió tiempo y en parte tiene razón, Armando, pero es que yo lo que no logro entender es que con un negocio tan bueno en frente, yo lo sé, todavía ponga resistencia. Caramba, mi querido padre, ¿estás festejando o son cuestiones mías? Festejando, hijo, festejando. Sí, bueno, entonces cuéntame. Que a pesar de la propuesta de Mauricio, pues no va a lograr su objetivo. Adolfo no apoyó a Mauricio. Adolfo está corto de dinero y no tiene la menor intención de hacer ninguna inversión. Qué suerte, ¿no? Porque si yo, pues no estoy dispuesto a invertir, no hay negocio. Padre, ¿y deciré? Deciré va a ser lo que yo le diga. ¿Aquí te sacara? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando? Qué bueno que te encuentro. Justamente contigo quería hablar. ¿Y eso, Adolfo, para qué? Bueno, no pongas esa cara, no hay nada grave. Solo quería decirte que me gustó mucho tu exposición en la Junta. ¿En serio, Adolfo? Yo estoy consciente que la asociación con los inversionistas de Miami es la mejor vía para acceder a otros mercados. Pero también estoy consciente de que no siempre se está en capacidad para inversiones. No sé si me explico. Sí, sí, claro, perfectamente. Ah, por cierto, ¿has sabido algo de Francisco? Bueno, no sé, ¿su paradero, quise decir? No, no, para nada. No, no sé nada de él. Bueno, en cualquier caso, si sabes algo de él, dile que se comunique conmigo. Toma mi tarjeta. Dile que le interesará mucho irme. Si no te preocupes, en cuanto yo sepa de él, pues le daré tu mensaje. Contigo también quiero hablar de Sireno, pero no aquí. Será en otro lugar. Tío, pero mira qué buen mozo me lo pusieron. Caramba. Ven acá que te voy a revisar las orejas. A ver las manos. Así. ¿Tú te vas a seguir comiendo la soña, Rafael? ¿Por qué lo haces? Te hace falta algo. Mauricio y yo te estamos dejando de dar algo. ¿Qué pasa? Mauricio, no. Él me da todo lo que puede. Bueno, eso es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ir ante un tribunal y el juez te va a preguntar si eres feliz, si quieres que nosotros dos seamos tus padres. Así que tenemos que ponernos de acuerdo a lo que vas a decir. Está bien, vamos a buscar a Mauricio. ¿A su oficina? Claro. Qué fino, oíste, Estania. Voy a conocer la oficina de Mauricio. Ahí está mi trabajo, Juana, ¿verdad? Escúchame bien. Lo único importante para ti en el día de hoy es que vamos a firmar tu adopción para ser una familia de verdad, verdad. ¿Está bien? Vamos. ¿Cómo no quieren que uno se vaya huyendo para Caracas si por aquí la cosa está tan dura? El río está envenenado. ¿Y ustedes tienen familiares viviendo en Caracas? Sí, yo tengo una hija de 17 años. Mire, este niño se ha enfermado tres veces por andar metido en ese río. Mmm, a ti te gusta el río, ¿no? Por eso te metes de cabeza y todo, ¿no? A mí me gusta el río también como tú. Saboroso. Y bueno, y por eso es que yo vine aquí a limpiar un poquito el agua. Para hacer un pececito de río como tú. ¿A ti te gusta hacer un pececito de río? O un tiburón como un cornillo gigantesco. Un tiburón. ¿Tiburón? O una ballena. Un tiburón. Ah, eso es lo que tú quieres ser, no ser la que, ser la que. Cuando está la situación, tú le hablas a alguien de invertir y se asusta. Pero tranquilo, tranquilo, que yo algo pensaré. Yo no descansaré hasta no tener lo que quiera. ¿Se puede? Ay, ¿qué pasó? ¿Ya se fue tu galán hippie come flor? Creo que mejor paso después, Mauricio. Solo quería saber cómo estuvo la ronja. Yo no paso, precisamente estamos hablando de eso, ¿sí? Fuiste el que le trajo los globos, ¿verdad? No, no, grande, ya va, yo lo que te quiero es picar. Ay, Manolito, dime, fuiste tú, ¿verdad? Puede ser. Manolito, Manolito, y la que estaba el otro día parada frente a tu casa con el carro, era ella, ¿verdad? Tal vez. Manolito, tú estás saliendo con la comandanta, con la mujer de hierro. ¿Qué te pasa, vale? Tranquilízate, deja la corredera. Yo no he dicho eso, ¿qué pasa? Bueno, pero ya va, Manolito, o sea, mira, soy yo, Brandy. Chicos, yo no se lo voy a contar las lenguas viperinas de aquí, dímelo. Está bien, yo te creo, pero no te preocupes, que ya un imbécil se va a encargar de hacerlo, porque se burló de mí y, bueno, debe estar disfrutando de lo lindo con todo este asunto. ¿Qué imbécil? Ay, Manolito, aquí imbéciles solo hay dos, David y Armando. Bueno, el Armando ese que se hizo pasar por jefes de Enriqueta, y yo como el perfecto bolsa explicándole todo el asunto de los globos y pidiéndole disculpas. ¿Armando jefe de Enriqueta? No, Manolito, de ti te vacilaron, pero de lo lindo. Ay, bueno, y como dice el ridículo de pie de cabeza, entonces lo mejor es que yo me vaya antes de que la ponga peor. Chao, Blanca. Chao. Ramón, ¿a cuenta de qué llamaste? ¿Qué vas a estar buscando con nosotros a estas alturas? ¿Para qué nos llama después de diez años? Porque fue hace diez años que llamó por última vez. Y si es vernos, en su última visita, Manuel tenía... Pea... Pea...